Muy buenas tardes para todos. Actualmente estoy trabajando para Catapult, que es una empresa australiana, que tiene un acuerdo de liga para todos los equipos, le dio equipamiento. Catapult es una empresa que básicamente nació en el año 72, cuando Australia no tuvo ninguna medalla olímpica y el Instituto del Deporte Australiano decidió invertir plata en el desarrollo de tecnología para el deporte australiano. Nació con un equipo así de grande, que era para remo, y sucesivamente en los años hasta llegar al último dispositivo, que es más chico que este control. Sí, sí. A ver ahora. ¿Ahí está? Ahí está. Gracias. Básicamente es una empresa de seguimiento y monitoreo para atletas. Actualmente ahora desarrolló también una aplicación de video. Tiene más de 1.500 equipos, está vinculada a universidades donde tienen todos los estudios hechos de las validaciones. Y van a decir, bueno, ¿cómo GPS, una empresa de GPS, para indoor? Bueno, justamente hay un control de carga. Bueno, estos son los equipos con los que actualmente está trabajando Catapult. Tienen un acuerdo con la Liga, con la NBL, acaba de cerrar Real Madrid también, y bueno, siguen teniendo deportes. Básicamente, el sistema lo que apunta es optimizar el rendimiento, prevenir las lesiones y la vuelta del campo. En esas tres patas es donde se basa la empresa. En optimizar el rendimiento, las cargas de entrenamiento, en el regreso de un jugador que está lesionado, teniendo en cuenta las cargas anteriores, y el manejo o el riesgo de las lesiones. Esos son los tres pilares en los cuales nosotros, con la herramienta y los datos que nos arroja, nosotros podríamos empezar a monitorear. Los datos que nos da, los vamos a ir mejorando. De un dato de un partido, que después los vamos a ir viendo. ¿Para qué? Para poder mejorar nuestros ejercicios, nuestros juegos, nuestros drills, por decirlo de alguna manera. Y está todo basado en un análisis en la nube, y es donde hace toda la parte de análisis de los datos. Y, bueno, lógicamente, las especificidades que arroja el deporte, que la tiene cada una. Bueno, en el regreso de lesiones hay un estudio que un equipo, hasta casi de NBA, en la temporada 2016, gastó 8 millones de dólares en cuanto al lucro cesante. De jugadores que se fueron lesionando. Y esto era, se habla de lesiones, o de este tipo de prevención de lesiones, de lesiones que son prevenibles. Más vinculadas a la parte muscular. Que están muy asociadas a los datos que nos va a dar el aparato, que son cargas que se pueden prevenir. Este es el dispositivo que tiene la liga, actualmente. No sé si alguno, bueno, sé que están los entrenadores de la liga, y están más familiarizados con el tema. ¿Qué nos puede dar este dato? Porque, lógicamente, antena no tiene, o estoy bajo techo. Entonces, ¿qué dato tiene que podamos nosotros ver que nos puede usar como carga de trabajo? Entonces tiene todo lo que hablábamos de la antena, pero además tiene un acelerómetro, que es básicamente lo que nosotros trabajamos. A partir de todas las aceleraciones que tienen los desplazamientos, hay un valor, que después lo vamos a desarrollar, que es lo que nosotros usamos como carga de trabajo. Lógicamente, bueno, tiene tiempo real para ver los datos, y, bueno, giroscopio para ver el tema de los giros, y ubicar al dispositivo dentro de la cancha. Estos son los desarrollos, como les fui diciendo. Arrancó un aparato así, ahora está en desarrollo, ya salió este aparato, que es la mitad, es hasta la línea verde del dispositivo, más o menos el tamaño, pesa 40 gramos, tiene las mismas prestaciones, son mejores, pero específicamente va desarrollando en el 2018, va a volver a salir un dispositivo nuevo, ahora en noviembre, pero además empieza a generar algoritmos específicos de básquet, para mejorar la especificidad. El primero que saca es el jump shot, que sale a partir de noviembre, o sea, no solo que va a poder cuantificar los saltos, y la distribución de los saltos, sino que me lo va a poder discriminar. Ahora, ¿cuántos de estos saltos fueron para lanzamiento? ¿Para qué me sirve? Si yo hago una práctica de lanzamiento, o una sesión de lanzamiento, poder cuantificar cuántos tiros hizo. Que son saltos totalmente distintos, ahí a buscar un rebote a una carga de trabajo. Y el otro, que es el de las transiciones. Estas dos actualizaciones van a salir, supongo que para mediados de noviembre, antes, o antes que se largue la liga, la NBA principalmente. Lo que va a evaluar, es cuánto player load, que ahora vamos a desarrollar el tema del player load, desarrolla en cada una de las transiciones. Y con esto vamos a poder contabilizar cuántas canchas corren hacia un lado y hacia el otro, y la intensidad en la cual hace esa transición. Ahí, este es un ejemplo ya hecho, está en la última fase de validación, es si estaba corriendo en equipo, o son esfuerzos individuales, si sucesivamente está corriendo el equipo en una transición, o fue un contraataque. ¿Cuántos jugadores coinciden en esa transición? ¿Cómo puedo yo mejorar a partir de que si mi equipo es un equipo mucho más corredor, y puedo simular esa cantidad de transiciones? ¿O por posiciones, que es esta parte? Esta parte ya está especificada por cada una de las posiciones. Estos son datos de la Universidad de Estados Unidos. Bueno, yo les empecé a nombrar player load. Voy a hacer una definición bien simple. Player load son aceleraciones en los tres ejes de desplazamiento. Es una unidad arbitraria, está recontra, validada, es una unidad de cuantificación de carga. Todos los desplazamientos que yo haga, se carga ese número de player load. Todos los informes que van a ver a partir de ahora, y todos los ejemplos que van a ver a partir de ahora, son con player load. No se habla de desplazamientos en cuanto a velocidades o metros recorridos. ¿Tiene cierta correlación el player load con la distancia recorrida? Sí. Pero no tiene una correlación muy alta, entonces no lo podemos decir. Más o menos es 9, 10 metros por punto de player load. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tiene de bueno el player load? Que es todo lo que sea carga mecánica. Si yo me pongo en otro deporte, por ejemplo, me pongo en el fútbol, para el GPS, si yo me estoy moviendo, me va a dar datos de la antena. Me va a dar velocidad, metros recorridos, distintas variables. Ahora, si yo estoy parado y estoy haciendo un skipping, para el GPS me va a dar datos cero. Pero en realidad yo estoy haciendo una carga mecánica. Me estoy moviendo. Entonces, lo que hace el player load, justamente, si el GPS tiene una muestra de desempleo de 10 Hz, que son 10 datos por segundo, el acelerómetro de 100 datos por segundo. Entonces, todo el desplazamiento que puede tener el aparato, lo va cargando. En los tres ejes. O sea, en el eje vertical, para buscar un salto, para los costados, para adelante y para atrás. Entonces, básicamente es una gran bolsa en donde nosotros metemos todo lo que hace el deportista ahí adentro. Y con eso cuantificamos. Esto es volumen de trabajo. Si nosotros agarramos el player load y lo dividimos por unidad de tiempo, que hace el player load por minuto, nos va a dar la intensidad de trabajo. Después lo vamos a seguir viendo. Básquet y carga de trabajo, y muchas de estas publicaciones. Esto es en el año 95. Total de publicaciones hasta el año 95. Había 35 en básquet y de carga de trabajo adentro del gimnasio. Vuelve a aparecer en el 2004, 2007, a partir del 2010. Todas estas son publicaciones de estudios que tienen que ver con la cuantificación del atleta y lo que hace dentro de la cancha de básquet. O sea, que en los últimos años, la cantidad de estudios que se desarrollaron, y sobre todo todas las validaciones y todos los artículos que vayan a leer, desde el último tiempo tienen la palabra player load. Por eso es muy importante lo que estamos hablando de cuantificar. La vez pasada, o hablábamos con alguno de los profes de la liga, prácticamente muy pocos equipos corren fuera de la cancha hoy. Hay un cambio, después podemos debatir o podemos charlar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en si tengo que ir a correr a la plaza 10 pasadas a 400 o lo puedo hacer en cancha con pelota. Lo que sí estoy seguro es que hoy la herramienta me va a cuantificar lo que yo estoy haciendo. Entonces me permite, si el entrenador quiere hacerlo con pelota, poder compensar el trabajo. Y desde mucho, hace bastante tiempo, sobre todo en la incorporación de la tecnología, que los equipos no están yendo a correr afuera. Muy poco. En el primer cuadrito es el player load. Después son saltos. Hay que seguir a este jugador. Fíjense la línea de cómo se va cargando el player load a medida que se mueve el pivot. ¿Está bien? En esta imagen. Es una volcada. Esta es la validación que se hizo con la NBL de la fundamentación de lo que se está midiendo. En el eje vertical, la aceleración, que es el salto, salto y ima. Ahora vamos a hablar del ima. Todo esto es lo que el dispositivo nos da. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuando vaya a hacer la volcada, fíjense cómo se desplaza. Si prestan atención, el player load sigue sumando, aunque esté la repetición. El jugador está volviendo trotando. Y ahora va a meter un rebote, un salto ahí. ¿Sí? Y vuelve a cargar. Quedó quieto, falta, y el player load no se mueve. ¿Por qué muestro esto? Esto es para explicarles la validación que tiene. Hay un estudio muy grande y esa es la validación que va a tener el player load. Hay otro ejemplo, que los profes estaban muy preocupados por el contacto. ¿Qué carga tiene el contacto? Es el mismo dispositivo que usan los equipos de rugby. Mete una cortina acá, fíjense cómo se dispara el player load. ¿Sí? ¿Lo ven? Y a partir de ahí, eso es carga de trabajo. Y todo se va cuantificando. Si yo tengo 20 impactos de esto, voy a tener mayor player load. Por ahí no tengo desplazamiento, pero tengo impacto. ¿Sí? Entonces, va a ir a buscar un salto. Acá está. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, es toda la carga de trabajo y del contacto físico. Lo único que no podemos discriminar es la lucha que es una carga isométrica, que están abajo, los dos pibos luchando la posición. ¿Sí? Es la única que nosotros no podemos discriminar. Todo lo que tenga que ver con impacto, o una cortina, sí. ¿Está? Siguió, perdón. Y lo mismo. De nuevo. Salta, tiene contacto. Y empieza a correr la cancha y fíjense cómo va cargando el player load. ¿Sí? Ustedes me dicen, y tenemos que romper con un paradigma que es, estamos acostumbrados a hablar en metro. Y los profes en Argentina estamos acostumbrados a hablar en metro recorrido. Pero la verdad es que hoy, teniendo una herramienta así, es muy difícil hablar en metros. Yo me pongo a trabajar con un entrenador y el entrenador me dice, yo quiero hacer 5 contra 5 en dos bloques de 20 minutos, ¿cómo cuantifico esos dos bloques de 20 minutos? No tengo forma de medir esa cuantificación. ¿Está bien? Entonces, a partir de esto, bueno, no se rían, pero lo hicimos de forma casera. Estos son chicos de la Liga de Desarrollo de Horas. Hicimos ayer 30 segundos con pelotas en canchas. ¿Sí? Para empezar a mostrar valores de lo que nos arrojaba el player load. En función de un trabajo que puede ser correr adentro de la cancha y una situación de uno contra uno. ¿Sí? Hicimos eso, 30 segundos, los chicos corrieron, están con los dispositivos, bajamos los datos y después le hicimos lo mismo, pero ante una situación de un uno contra uno durante 30 segundos. Para ver qué carga tenía una cosa y qué carga tenía la otra. ¿Sí? Entonces, bajamos los datos y a partir de ahí empezamos a ver que la carga de trabajo, ¿sí? Duración 30, 38, la frecuencia cardíaca es relativamente similar, no hay un cambio. ¿Sí? Total de player load en el juego de velocidad 12, 13, relativamente parecido, la intensidad 24, 20, no hay una variación significativa en cuanto a lo que sea volumen, intensidad. ¿Dónde estuvo realmente la variación? en el IMA. En el IMA son todos los movimientos inerciales, ¿sí? Son todos los cambios de dirección o las aceleraciones, en este caso, de media y alta intensidad. Entonces, sí, tuvimos una variación muy grande, 9 contra 32. O sea que tuvo mucho más cambio de dirección, mucho más aceleraciones hacia el aro, lógicamente no pusimos los saltos porque en uno no saltaban, entonces había una variación mayor todavía. Entonces, la interpretación del dato no es solamente ver la carga de trabajo, sino meterla dentro de un contexto. ¿Sí? Bien, voy a mostrar bastantes ejemplos ahora de lo que fueron haciendo los equipos de la liga a lo largo de esta temporada. Los 18, los 20 equipos de la liga lo usaron toda la temporada. A algunos les costó arrancar. Dos equipos ya tienen 6 meses más usando el sistema, que son Bahía y Obras, que usaron la temporada anterior. Muchos de estos ejemplos esta es la parte donde se va a generar por ahí o me gustaría que se genere un poquito más de intercambio. Son ejemplos reales de distintos equipos de la liga. ¿Sí? Este es un reporte típico de la liga. ¿Sí? Un jugador de instituto lo que hizo el profe Nicolás en este caso. Este es el reporte que le manda es la cantidad de player low. ¿Sí? La intensidad del partido, los esfuerzos explosivos que son estos de IMA que estamos hablando recién, cuánto generó por partido, la distribución por cuarto, aceleraciones, desaceleraciones, pero lo más importante es este cuadro que él pudo comparar el rendimiento de este partido con tres fases de torneo distinta. Con el promedio de partido, con el promedio de la liga, con el promedio del Super 20 y con los play-offs del Super 20. ¿Sí? ¿Cómo estuvo porcentualmente en ese partido con respecto al promedio individual en esa fase de torneo? ¿Sí? Entonces yo podría continuamente estar viendo cómo estuvo mi jugador en la distinta fase del año o de la temporada o de los años. ¿Sí? Ya podría empezar a tener datos por posición. ¿Sí? Cada equipo va a tener una característica propia. ¿Sí? Estos datos son de obras del 2017. ¿Sí? De la fase regular. ¿Sí? Estos datos son comparables en ese momento entre Marcelo y Cristian, los dos profes de Bahía y de obras. Nos juntamos un día los tres y ellos tenían una... No, pero ¿por qué? vos tenés en los bases un promedio de 500 puntos de PlayerLog y porque yo tengo... Cada equipo tiene una característica totalmente distinta. ¿Sí? Y va a tener su perfil y esa es la fase que yo tengo que la interpretación del dato para poder intervenir en la semana o potenciar a mi equipo para poder mejorar estos rendimientos. ¿Está bien? Bien. Y además voy a poder tener los desplazamientos por posición. Estos son jugadores de Boca de esta temporada. Fíjense, este gráfico polar lo que marca son cambios de dirección izquierda-derecha aceleraciones y frenos. Esta columna son las de alta intensidad y estas son las de media intensidad y las de baja las saqué. Esto está hecho en metros por cuadrado al segundo. ¿Sí? Metros por segundo al cuadrado, perdón. ¿Qué ven acá a simple vista? ¿Tiene cierta lógica? No. El base fíjense el pivot no tiene desaceleraciones el pivot no frena de alta intensidad no frena sale corriendo la cancha está llegando a la otra zona y va frenando suave. ¿Es característica de un pivot eso? ¿Sí? Bien. ¿Eh? el base y el alero fíjense el alero no tiene pero tiene muchos más cambios de dirección lo llamativo es que a media intensidad no hay una diferencia ¿para qué me sirve esto? ¿Quién se le ocurre para qué le sirve esto? ¿Nadie? ¿Saber cómo se desplaza en el partido? ¿Qué pasaría si yo en el entrenamiento del pivot lo empiezo a hacer frenar muchas más veces? ¿Replico la carga del partido o no? No y posiblemente tenga una carga que no es la que está acostumbrado a hacer y pueda tener una fatiga o pueda tener una lesión con este estudio en un equipo con mucha más estadística ¿sí? no de Argentina le cambiaron el patrón de desplazamiento en el entrenamiento porque no concidía y tenía una inflamación del tibial anterior y no se la podían sacar ¿sí? era muy recurrente periodística y tibial anterior era cómo se desplazaba en el entrenamiento pero no coincidía cómo se desplazaba en el partido a lo largo de toda la temporada ¿sí? entonces esto me serviría para poder saber qué carga de desplazamiento más la carga que yo tengo de carga de posición puedo trabajar o en dónde yo podría mostrar el año pasado el año pasado mostramos una de toda la temporada y en algún partido en donde tiene una posición estaba totalmente asimétrico hacia un lado había defendido un base zurdo que le había ganado todos los uno contra uno y estaba totalmente asimétrico para un lado ¿sí? ahora sé tengo el perfil de los jugadores la posición cómo lo implemento en la semana porque la realidad es que si bien vamos a ver mucho más datos de partido y pocos de entrenamiento al jugar un juego que yo juego contra otro equipo lo que me proponga el rival va a condicionar mi carga de trabajo siempre entonces el partido está bárbaro porque me da un perfil de carga individual pero tiene mucha variación si yo juego contra un equipo que me propone un tipo de juego o me defiende zona todo el partido o que me hace full presto a la cancha me va a condicionar mi mi rendimiento después vemos si está mi equipo adecuado para poder afrontar ese partido pero en la semana como yo distribuyo los datos para poder llegar al punto de partido lo mejor posible esto es partido el 17 de enero jugaron estos son datos de Olímpico de la banda partido con Peñarol si columna verde player low distribución de carga fíjense donde estuvo el pico de rendimiento esa semana los otros cinco días son entrenamientos celeste es play low por minuto es la intensidad lo mismo el día menos tres de partido no sé qué día cayó pero fue el más intenso ¿sí? esfuerzos explosivos es el azul también fíjense fíjense la diferencia es donde yo quiero que mi equipo esté explosivo este es el o sea cuando enganchamos esta semana con Ramiro le dije dámela porque la distribución de la carga está excelente la duración de los entrenamientos ¿sí? si bien el entrenamiento tiene una duración similar al partido pero los otros valores y después son los esfuerzos explosivos por minuto que es como un ratio de la cantidad de esfuerzos que hace el equipo individualmente ¿sí? entonces este equipo a este partido independientemente del resultado que no lo sé ni tampoco me interesa ¿sí? logró tener un rendimiento óptimo de carga ¿sí? me pasó hace una temporada y media que un día me llamó un preparador físico y cuando hicimos este mismo gráfico esto estaba duplicado acá o sea el día anterior estaba acá entonces me llamó me dijo no puede ser que esto están andando para más no sirven para nada ¿cómo puede ser? tengo los mismos valores que el día de partido bueno yo no estaba en casa no me acuerdo le digo bueno después lo vemos tranquilo analizamos nos sentamos a charlar que se yo nos conectamos con la computadora cuando empezamos a analizar ¿qué había hecho el día anterior el cuerpo técnico? ¿eh? un entrenamiento fuerte había venido de una ventana FIBA ¿sí? fue el primer día acá habían llegado por acá no habían entrenado era el primer día tenía el equipo completo y jugaron 45 minutos de partido ¿sí? entonces le digo pero hicieron lo mismo que un partido ¿qué querés que hagan? no bueno salió bien el entrenamiento nos metimos está bárbaro está buenísimo si es una estrategia del cuerpo técnico porque ellos deciden el día siguiente vamos a ganar el partido bárbaro pero sabés que si vos podés implementar la carga o distribuirla a lo largo de la semana podés jugar un poquito mejor con la carga ahora yo sé que pasa esto ¿qué pasaría si yo pongo los esfuerzos explosivos acá arriba? posiblemente esa carga neuromuscular o esa carga mecánica tenga un impacto en el día siguiente ¿estos son datos que ellos manejan el profe Ramiro tiene los promedios yo se los saqué porque eran un montón de números pero creo que la distribución se ve bastante clara estos gráficos de columna son cada cuadradito apilado es un partido de la temporada enero febrero marzo abril mayo en enero jugaron ocho partidos en febrero jugaron cuatro jugaron dos cuatro seis siete en marzo y cuando tenían que ver si entraban a playoff jugaron once partidos ¿sí? y después están los partidos de playoff ¿está? esto está le pedí al profe que me lo mande que le saque los colores ellos lo tienen diferenciado si estuvieron por arriba por debajo de la media para saber cómo estuvo el rendimiento y lo intentan asociar al rendimiento que después vamos a hablar cuando yo le mostré esto a otro profe me dijo está bien Fer esto está buenísimo la distribución de los partidos está buenísimo ¿sí? pero te lo puede ver con el calendario ¿sí? es verdad le dije tienes razón o sea si vos te podés lo que pasa es que ahora ya sabemos y es un dato importantísimo para preparar las semanas ¿sí? no es lo mismo preparar un mes de cuatro partidos que preparar un mes con once partidos son dos cosas totalmente distintas desde la carga y desde el entrenamiento después podamos discutir si podemos entrenar más menos qué método lo que sea lo que sí pasa es que hay una carga de trabajo ¿sí? fíjense ¿ah? esto es el promedio le saqué el nombre de un jugador ¿sí? del primer cuarto del año de todos los partidos de la temporada ¿sí? de todos los partidos de la temporada ¿cómo se comportó su primer cuarto? y me van a decir ¿para qué me sirve? ¿para qué me sirve tener el valor de un cuarto? porque es lo que yo después voy a intentar replicar ¿sí? que él tenga por lo menos esta carga de trabajo ¿sí? yo puedo saber cuándo estuvo por debajo por la media el filtro que ven que hay tres linitas de una ¿sí? es el debido estándar más uno el debido estándar menos uno del promedio del pre-load lo que está buscando acá el profe es la intensidad de juego no la carga de trabajo está sobre la línea negra la media ¿sí? entonces a partir de lo que él quiere ver ¿sí? es la intensidad ¿cuántos picos tuvo? uno dos tres cuatro cinco que estuvo por encima del debido estándar más uno bueno a ver qué pasó en esos partidos a qué lo podemos asociar para que asociara ese rendimiento a lo que que pudo hacer ¿sí? esto optimizando el tiempo de rendimiento la 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 aplicación de la vuelta al campo ¿sí? esto es San Lorenzo es un jugador de San Lorenzo Nicolás muy buena interpretación de los datos le vuelve un jugador lesionado de una tendinitis rotuliana entonces agarra el los datos ¿sí? se los pone en la primera práctica en cancha se sentía bien el jugador ¿sí? dijo yo entreno bárbaro no me duele la rodilla hizo cuatro veces el promedio de saltos que tiene de partido se fue Diego no sé si está Diego pero lo que no le van a lo que le van a decir es que no salte o que no salte en exceso tiene una tendinitis rotuliana entonces lo que hizo en una muy buena interpretación fue intentar ir bajando la cantidad de saltos para que no vuelva a resentirse esa lesión ¿sí? ¿podrían haberlo hecho? sí ¿tuvo una muy buena intervención? sí se acercó al entrenador y le dijo mirá si queremos contar con este jugador tenemos que hacer algo porque no puede saltar 257 saltos porque con obras saltó 75 saltos si nosotros queremos contar con este jugador a lo largo del tiempo y que no se vuelva a resentir tenemos que intervenir esa es una muy buena intervención del dato para poder afrontar en la semana algo que empezó a surgir ahora esto es relativamente nuevo se llama el peor escenario que es el momento de mayores demandas físicas en un partido es eso es en qué momento nuestro equipo está expuesto a las mayores demandas ¿sí? por ahora veníamos hablando de carga promedio carga promedio de de la posición carga promedio de todo siempre promedio y el peor escenario lo que nos va a mostrar es justamente en qué momento nuestro equipo está expuesto a las mayores demandas en este caso mecánicas esa es la definición y es a partir de ahí este no es o sea es un ejemplo de un equipo de liga de un partido ¿sí? que el profe quería ver lo hicimos juntos y a partir de esto empezamos a trabajar sobre este tema para empezar a mejorar él empezó a trabajar y empezó a buscar ejercicios que puedan exponerlo a esto entonces cuando hablamos de peor escenario ¿sí? lo que hacemos primero es agarrar el dato de partido analizar minuto por minuto qué pasó en cada minuto de juego ¿sí? en cuanto a la a la intensidad del partido entonces decimos bueno agarramos todos los datos de los de los GPS y fíjense que ya estábamos hablando recién de 10 puntos de play de lobo por minuto 8 como una intensidad pero ¿qué pasa? tenemos minutos de 17 tenemos minutos de 14 ¿sí? 15 y hay entonces ¿qué pasa en esa situación de juego? ¿y qué hago yo para reproducir esta situación de juego desde el punto de vista de la intensidad? bien gráfico voy a un ataque tira el alero rebote largo la agarra transición llega se planta tira rebote largo vuelvo a correr una secuencia de tres pelotas ¿qué pasa? habitualmente bueno ¿qué pasa la siguiente pelota? porque empezamos a buscar parte de video y etc pero además empezamos a ver el valor máximo en ese minuto entonces no es solamente que estábamos hablando que ese valor de 17 era alto sino que el valor máximo de un jugador en ese minuto de partido era 19 o sea está duplicando su esfuerzo entonces buscamos la media fíjense el promedio del equipo de ese partido estuvo en 8 y el promedio sobre la media digamos sobre el valor máximo estuvo en 9-7 entonces yo digo bueno planteo un entrenamiento vamos a suponer en 9-7 ¿sí? y en realidad ¿qué estoy haciendo? no sé si estoy entrenando los 19 de acá los 16 15 estoy entrenando en 9 ¿sí? entonces lo hicimos en un gráfico en un boxflot ¿sí? todos saben este gráfico ¿lo entienden? ¿no? el 50% de todos los datos del partido están adentro de esta cajita del percentil 75 para arriba ¿sí? o sea más o menos sería el desvío estándar más 1 pasan acá o sea que el 25% de mis datos están por encima del 75% de la media lo mismo para abajo que es el cuartil 1 ¿sí? entonces nosotros por encima de 10 a 17 pasa el 25% de nuestro partido si lo ponemos en minutos y hacemos un histograma de barras en minutos tenemos que por encima de 12 tenemos 11 minutos de juegos reales con los tiempos muertos contados o sea que nosotros tenemos por encima de el 25 30% de nuestro partido está una intensidad muy alta entonces la pregunta que me hizo el profe que es muy buena fue ¿entrenamos en esta intensidad? ¿preparamos a nuestro equipo para poder entrar en esta intensidad? entonces empezamos a buscar ejercicios en donde él pueda con la pelota replicar esta intensidad de juego no se las voy a mostrar porque no es concluyente lo que mostramos esto sí es concluyente y esto lo podríamos hacer con cualquier equipo ¿sí? pero los ejercicios que estuvo haciendo el profe fueron a buscar trabajar acá y poder mejorarlo este fue el análisis de un partido después hicimos el análisis de otro partido ¿está? que él consideraba sí, obvio ¿en la anterior? no, es el pico sí, este es el pico de un jugador sí, es el pico máximo del promedio ahí va todos nuestros jugadores responden igual a la carga está bien está bien la pregunta está bien la pregunta porque apunta eso a no entrenar más en promedio justamente yo entreno a 9 ¿sí? trabajo a 9 en este partido me va a dar 9 la media va a estar en 10 de este equipo 10 y pico no me acuerdo ahora ¿sí? yo trabajo a 10 pero no todos no todos responden a la misma manera la carga al que estaba en 19 si yo entrené 10 está acá abajo empeora no se entrena está ahí adentro de la cancha la regula entonces ¿qué generamos nosotros como estrategias? ¿sí? hablo de nosotros como o sea para mí es trabajar en conjunto entrenador preparador físico es un equipo de trabajo ¿sí? para generar una estrategia para el desarrollo de la recuperación porque además el análisis no es solamente generar una estrategia para mejorar el ejercicio o la intensidad de partido o el volumen o la cosa es que pasa después de esos picos entonces si después de 2-3 picos de eso el técnico tiene que pedir tiempo muerto después de ese 2-3 pico necesito que lo hace porque juego pelota-pelota 3 piñas y le dan la pelota al base y el base la duerme porque no tiene patas para atacar o el técnico me mira y dice eh tiempo muerto ¿y cuántas veces tardo para volver a generar un pico de rendimiento de 19 y si lo puedo generar entonces lo que tenemos que buscar nosotros es generar muchas estrategias o la rotación para poder generar esto ¿está bien? lo más difícil y que todavía no hay en la liga datos es correlacionar la carga de trabajo o los datos con el resultado es muy difícil ¿sí? lo que los profes sí llegaron a datos concluyentes en la liga es donde ellos distribuyendo la carga semanal llegan a tener buenos rendimientos físicos ¿sí? esto es de un equipo en secuencia de doble partido de la temporada anterior ¿sí? es algo que relativamente podemos decir son 8 partidos en 32 días en 6 ciclos de partidos consecutivos o sea partido descanso partido la línea azul es el volumen del entrenamiento ¿sí? es el volumen del entrenamiento la línea roja son los esfuerzos explosivos los verdes son los partidos que se ganaron o sea es en una secuencia hay que ponerlo en contexto por eso digo intentamos hacerlo con varios profes es lo más difícil con relación al dato en esto cuando el día entre partido la intensidad promedio de equipo estuvo al 50% el día siguiente ganaron el segundo partido cuando estuvieron al 90% que la línea roja está acá arriba al día siguiente perdieron el partido justo coincidió ¿sí? para esto vos necesitás hacerlo durante toda una temporada sistemáticamente con la misma variabilidad ¿sí? de datos y el otro que es un estudio hecho en este es de NBA ¿sí? que es qué player load había utilizado el día anterior al partido y en qué porcentaje de player load estaba la mejor eficacia de lanzamiento el mejor porcentaje de lanzamiento ¿sí? entonces el mejor porcentaje de lanzamiento se daba cuando estaban entre 150 puntos de player load promedio de equipo como carga de trabajo el día previo al partido ¿sí? tiene una correlación bastante alta de .80 muchas gracias preguntas hola ahí está gente alguna pregunta del profe listo perfecto muchas gracias profe aplausos aplausos aplausos